La gratitud desde que inicié mi proyecto empresarial con For Life is Zen, aprendí de usted doctor, la gratitud es la madre de todas las virtudes y de verdad en este proyecto empresarial lo único que he sentido es gratitud por todo, por lo bueno y por lo no tan bueno porque no conocía nada de la industria, pero la verdad es un sentimiento que te llena como líder, es un sentimiento que contagia a los demás, es un sentimiento que además hace que tú te vuelvas una fuente de atracción, cuando tú eres agradecido es como un boomerang que va y vuelve de una manera impresionante, así que de verdad muy muy agradecida doctor por esta invitación y como equipo de Zen yo creo que, yo creo no, estoy segura que hemos marcado la diferencia en eso, porque si hay algo que nos hace, nos da una marca personal, es la edificación que nosotros hacemos constantemente a nuestra línea de auspicio, a la compañía, al equipo, a nuestros propios líderes y eso si se hace desde el corazón, te nota un profundo agradecimiento por lo que la vida nos ha entregado, este equipo maravilloso, esta compañía maravillosa, el poder ser puente a las personas, doctor y Susana, o sea que gracias, 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 me siento privilegiada, me siento honrada de estar acá con ustedes y con toda la comunidad Zen. Qué bueno que nos acompañe Lorena el día de hoy, bueno y vamos a ir entrando en un poco sobre el tema, lo que es la gratitud y lo que es el concepto, porque dicen que la gratitud es la puerta de la abundancia y la prosperidad, cuando el ser humano es agradecido, todas las bendiciones de Dios se derraman sobre nosotros y son, es algo que es una energía y una actitud también, porque es una actitud que se lleva consigo y que se puede desarrollar, una conciencia que se puede desarrollar cuando somos conscientes de las bendiciones que tenemos, porque muchas veces lamentablemente en este diario vivir, donde la mente está llena de tanto ruido, de tanto estrés, de tanta acción continua y constante, muchas veces pues vamos corriendo y no sacamos tiempo para pensar y reflexionar sobre las bendiciones que tenemos, todas esas pequeñas cosas que hacen la gran diferencia, ¿verdad mi amor? Sí, y sobre todo en los estímulos que tenemos constantes, nosotros sobre todo en este rubro de liderazgo parece que de pronto nos sobre estimulamos a tener que crecer, a tener que abarcar más, a tener que escalar y de pronto se nos puede olvidar, se nos puede perder el rumbo desde donde venimos y sobre todo lo que estamos haciendo, entonces yo por eso comentaba hace un momento que nosotros tenemos como esta forma de trabajar que es desde liderazgo, pues que ser súper reflexivos, porque eso siempre te va a dar una referencia de decir, a ver, me están invitando a la gratitud, me están exhortando a que Dios sea agradecido, a que yo recuerde, y a veces cuando no sentimos eso, pues de pronto es importante saber a lo mejor por qué nosotros no podemos sentir a flor de piel o con el corazón rebosante ese agradecimiento, es todo un tema, es todo un tema, por eso es elegido para el día de hoy, porque decir acción de gracias a veces es muy fácil, desde la abundancia, desde cuando las cosas nos están sentando todas bonitas, todas lindas, pero tener un corazón agradecido bajo cualquier circunstancia, eso es lo retador, y eso es la invitación, que nosotros tengamos esa conciencia de saber que tenemos esta lista de cosas que sí tenemos, no desde la carencia, la gratitud siempre es desde la abundancia, por eso necesitamos ser muy conscientes, de dónde venimos, quién forma parte de este cambio que hemos tenido, y que somos una gran comunidad, yo creo que eso es muy importante. Algo que mencionó Lorena. Yo he sentido en el desarrollo del proyecto que el impacto que hace Zen en nuestras vidas y For Life es en el crecimiento personal, y es la primera, y yo siento como líder, como mujer, que si queremos crecer como personas, la gratitud es un ingrediente definitivo para este crecimiento personal. Lorena, algo que mencionaste cuando hablamos del concepto, en el caso de los que estamos aquí presentes, que nos dedicamos, somos networkers, somos desarrolladores de redes, el concepto que mencionaste de la edificación, la edificación, hemos hablado mucho atrás de la edificación a través del tiempo, pero cuando la edificación es hecha con gratitud en el corazón, es una edificación que conecta emocionalmente y eleva el nivel de las personas que se están edificando, eleva el nivel de la organización que se está edificando, cuando es una expresión que parte del corazón. Entonces, cuando parte con gratitud, es una edificación poderosa que conecta con los candidatos, conecta con los nuevos socios, conecta con la organización, por eso el proceso de edificación viene unido a un sentido de gratitud continua por las personas que nos han ayudado, que nos han apoyado, que nos han enseñado, que nos han guiado el camino, e inclusive, aunque no estén en el negocio el día de hoy, porque fueron el puente para que llegáramos a esta gran oportunidad que ha bendecido y ha transformado nuestras vidas. Así es, doctor, así es. Estar agradecidos por lo que es, por lo que no es, por lo que hemos tenido, por lo que no tenemos, y realmente para mí eso ya forma parte de la naturaleza, pero, obvio, eso no hubiera pasado si no hubiera estado al lado de grandes líderes de los que puedo aprender con ustedes, como mi línea de auspicio, que ha sido maravillosa en eso. Entonces, ya los líderes que estamos conscientes, forman parte de la naturaleza como prospectar, doctor. Así, así, así es. Eso tú eres buena, porque tú eres un yami prospectando gente continuamente, porque te he observado y eres una máquina de prospección. Y ahora que vamos con 150 puntos matrículas grandes, doctor. Ah, vamos, vamos. Vamos a ir adelante con eso, sí. Vamos acelerando. Entonces, yo creo que un punto fundamental, ¿no? Es que cuando uno es agradecido, trae una gran cantidad de beneficios a nuestras vidas. Y dentro de esos grandes beneficios, se habla sobre que las personas que son agradecidas son más felices. Son personas mucho más alegres. Y estaba leyendo un artículo científico. Escucha, líder, que estás aquí presente el día de hoy, porque a veces pensamos que, bueno, hablamos del tema de la gratitud, pero no conocemos lo que ocurre dentro de nuestro organismo científicamente probado cuando somos agradecidos. Dicen los estudios que se liberan las hormonas de la felicidad. ¿Y cuáles son las hormonas de la felicidad? La dopamina, la serotonina, la oxitocina. Son hormonas que, al unirse, hacen que el ser humano sienta bienestar. Inclusive, se ha demostrado científicamente que fortalece el sistema inmunológico cuando las personas son agradecidas como consecuencia de la liberación de estas hormonas. O sea, que una persona agradecida es una persona que tiene muchas cualidades en su vida que le favorecen, como es una actitud positiva, como es una persona que tiene resiliencia, que está dispuesta a enfrentar las crisis, pero con la mejor actitud para seguir creciendo y avanzando. Y eso, pues realmente nosotros lo podemos ver como sencillo, pero no, es bastante complejo porque se trata de químicas a nivel cerebral, ¿verdad? Somos como un laboratorio ambulante y nosotros estamos como muy estimulados y guiados a veces por impulsos. Entonces, yo creo que nosotros podemos ser nuestro auto-coach, ¿verdad, Lore? O sea, tú que dominas esa rama de carrera psicóloga, yo creo que tú nos podías hablar un poquito de esa parte porque es a veces complejo porque se deja uno llevar a veces por los estímulos de lo que nos pasa en el día a día, de la organización, de tratar con gente, biorítmicamente. Nosotros a veces, pues no estamos en la mejor disposición, pero a lo mejor hay ciertas cosas que nos pueden ayudar para volver a ese agradecimiento, para volver a esa conciencia, cosas como para ser, te digo, nuestro auto-coach. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.